Gracias por ver nuestro video. Ahora vamos a hacer un California Roll o rollo de sushi California. Básicamente es arroz, alga, aguacate, pepino cortado así en tiritas y ensalada de jaiba o surimi que también está en mi canal en el video de cómo prepararla. Entonces lo primero que vamos a hacer es con una toalla húmeda, humedecemos en la tabla de cortar. El agua aquí es muy importante. Ponemos el alga y con un poco de agua que tenemos aquí nos bajamos las yemas de los dedos y con esa cantidad de agua merecemos las manos, que no sea mucha para que no se meta el agua en el arroz. Pero de esta manera no se va a pegar el arroz en nuestras manos. Entonces lo que vamos a hacer, de hecho el alga, la parte más rasposa es la que va a donde va a ir el arroz. Bajamos nuestras manos y aquí tenemos el arroz para sushi que también tengo el vídeo en mi canal de cómo hacer este arroz. Con las yemas vamos haciendo una bolita, como si fuera un tamal, más o menos así. Y lo vamos poniendo en el alga. Lo mojamos un poco más las manos si es necesario, para que no se pegue el arroz. Y aquí lo que vamos a hacer es extenderlo primero a lo largo y con las yemas de los dedos vamos a presionar un poco el arroz para la otra orilla. No para abajo, nada más para la otra orilla. Y ya lo regamos bien. Que cubra todo, toda el alga. Y le ponemos semillas de ajonjolí. También hay negras pero a mí no me gustan. Tal vez se vean bien, pero saben a quemado. Siempre que necesitemos agua podemos ir poniéndole un poco. Entonces aquí volteamos el alga con el arroz y le ponemos, humedecemos la tabla otra vez para que el arroz no se pegue. Aquí ya tenemos la base. Y entonces aquí ya vamos a hacer el rollito. Ponemos dos rebanadas de aguacate, unas rebanaditas de pepino y el surimi o la ensalada de jaiva. Lo regamos bien. Aquí todo va a estar en medio, que no sea mucho para que pueda dar la vuelta. El alga es la mitad de lo que normalmente viene la hoja. Entonces aquí agarramos la orilla primero con estos dos dedos y estos otros tres dedos nos van a ayudar a irlo acomodando. Así. Tenemos esta orilla primero, que llegue la orilla de un lado antes de la orilla del otro. Primero, para que luego no se nos vaya a abrir. Ya lo tenemos así presionado. Aquí ya le damos vuelta un poquito. Y listo, ya no se nos va a abrir. Aquí vamos a ponerle un poco de plástico encima para que cuando lo presionemos con el bambú o makitsu no se pegue el arroz en el makitsu. Aquí lo que vamos a hacer primero es, en una esquina, con estos dedos así, presionar un poco y con la mano presionar la esquina. Del otro lado lo mismo. Y ahora, en todo, nomás las dos esquinas, si le presionamos en medio se va a salir todo lo que hay adentro. Entonces aquí le vamos a presionar nomás las esquinas con estos dedos y este, vamos a hacer una especie de cuadrito. Y listo. Ahora, al cortarlo, le ponemos un poco de agua a nuestro cuchillo para que igual no se pegue el arroz. Y lo partimos a la mitad. Y luego a la mitad de la mitad, a la mitad de la mitad y así nos van a salir ocho partes iguales. Aquí tenemos nuestro platito donde lo vamos a poner. Es importante el plato, así es que pueden buscar el más bonito que tengan. Entonces ponemos, ya lo tenemos cortado, lo juntamos las dos mitades y aquí ya tenemos, nuestro California Roll. Lo adornamos, lo acomodamos como guste, pues para que se vea bonito. Con un poco de adorno, el que guste. Y aquí ya tenemos, un rico California Roll. Arroyo de California. Gracias. En otro video va a estar cómo hacerlo sin arroz, cómo hacerlo de diferente manera, de otras dos diferentes maneras. Gracias por ver. Gracias. Gracias. Gracias.